si ustedes pueden ver vamos a ver esta blusita súper elegante usted trabaja en la tela lino quiere esa blusa elegantísimo en tela de lino compran esos adornitos que pueden comprar en cualquier bazar lo ponen alrededor de los vuelos y les va a quedar excelente ese modelo acompáñame y dime vamos a la acción mis amigas vamos a la acción pasamos a la siguiente cámara si vamos a coger todos nuestros materiales para que ustedes estén pendientes si y la blusa sería la número 160 si la blusa número 160 para que vayan anotando también ahí en la el encabezado vamos vamos a coger nuestra escuadra si y vamos voy a trabajar en la talla x l mis amigas súper sencillo el patronaje voy a enseñar desde la espalda base y delantero base para que ustedes vayan aprendiendo o van trabajando con sus propias medidas si cogemos nuestra multi escuadra este multi escuadra cogemos y hacemos línea a y la línea de lomo a y lomo y comenzamos cogemos de la línea a vamos a bajar el talle de espalda que es 44 esta es para una estatura de 1.60 a 1.62 hasta 1.65 que les va a quedar bien con este talle el largo de la blusa le vamos a poner 18 centímetros o si desea más larguito usted póngale más larguito no hay problema vamos a poner 44 el talle de espalda y 18 el largo de la blusa esta es la línea de cintura y línea de cintura que hacemos vamos a coger nuestra vara unimos las líneas así es súper rápido este patronaje sencillo este patronaje para que usted lo pueda lo pueda trabajar si vamos a coger esta es la línea de cintura en su cintura de la cintura usted va a subir su medida del costado si va a subir 19 centímetros te coge sube 19 si quiere más cerradito sube a 20 si para que usted aprenda como patrona holguita como lo va haciendo usted mire como yo tomo las medidas hay vídeos de cómo se debe tomar las medidas para hacer una blusita usted mire lo allí usted va a observar con qué medidas yo voy relacionado si hay ciertas medidas que yo con el tiempo de que yo he estado trabajando en la costura he ido aprendiendo y he ido descubriendo otras son medidas que yo lo saca así vamos esta blusita es la número 160 vamos a poner aquí 160 está patronado por holga este es la holga o holga maita si para que ustedes recuerden mi nombre holga maita landi si la número de blusa 160 estoy trabajando en la talla xl si con la hojita que tengo de la tabla referenciales de medidas una hojita de medidas que tengo empezamos esta de acá es línea de lomo que al rato que usted vaya a cortar en la tela recuerde doblar la tela si empezamos extensión de escote vamos vamos a poner extensión de escote voy a también estar con el modelito acá a la mano para ir viendo el escote si no están abierto pongámosle 8 centímetros extensión 8 como en la parte de atrás vamos a bajar 4 te coja haga con la gota si no tiene pulso coja la regla gota si usted tiene o cualquier regla regla que por ahí tenga y lo pueda utilizar escote vamos a poner el medio ancho de espalda es 41 sería 20 y medio 20 y medio del lomo para acá 20 y medio ponga sus propias medidas caída de hombro 3 centímetros para todas las tallas 3 centímetros para todas las tallas no se preocupe unimos estas líneas de la medida de medio ancho de espalda hacemos la línea de hombro esto recto y de esta manera sacamos el hombro vamos a poner la cuarta de busto de la talla xl es 26 y medio 26 y medio y en la cadera es 27 y medio entonces usted va a coger y va a poner acá 27 y medio 27 y medio coja 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 la curva coja la curva y va a ser de la siguiente manera si para que aquí un poquito se le mete la cintura coja la curva casi al final ahí más o menos mire la altura donde se encuentra la curvita ahí entonces ahí usted saque y saque una sola recta para que un poquito se le meta en la cintura por ejemplo en la cintura nos ha quedado de 26 y medio y esta parte se mete un poquito casi recto no está sacando usted con una regla recta si yo le pongo ahí recta totalmente miren vea si tiene un poquito de curva por eso digo coja la reglita curva y le va a formar un poquito en cintura si ahí está esos son los secretos también de la blusita mis amigas cogemos donde dice sisa de espalda o coja una reglita que usted tenga cualquier reglita donde diga sisa hágale la sisa si ahí está listo si usted quiere puede subir acá cinco centímetros hagamos diferente acá subámosle unos cinco centímetros al costado hagámosle esta blusita estilo camisa en la parte de acá abajo hagamos con esta curvita si vea ahí para que no quede recto para que se pueda vestir sobre una faldita o sobre un pantalón y ya está quiere más cortito sólo hágale más cortito acá ya está excelente mis amigas en qué parte no más debes dejar costura hombro un centímetro sisa un centímetro si usted quiere puede dejar al costado dos o un y medio o un centímetro y acá abajo para el doblez debe dejar bueno si hacemos esto en curvita ya va más finito el dobladillo puede dejar uno y medio si entonces escote no le deje nada de costura nada de costura vamos ahora por la parte delantera vamos a separar un poquito acá vamos a poner ahí 30 de aquí acá voy a poner 30 y ahí vamos a escuadrar para eso es las escuadras mis amigas escuadra cogemos allí usted ubica en las líneas rectas su escuadra y lo hacemos esto totalmente recto mis amigas sí ya está esta línea se llama lomo sí recuerden lomo vamos como el escote es redondo entonces extensión de escote vamos a restar menos 1 espalda era 8 delantero 7 medio ancho de espalda es 20 y medio cuando rebajas escote si rebajas acá también vas a restar acá era 20 y medio menos 1 19 y medio para todas las tallas sí va a rebajar y caída de hombro 4 centímetros para todas las tallas caída de hombro 4 no se complique la vida sí obviamente en blusas de adultas hacemos la línea de hombro ya y el escote delantero a ver déjeme ver bueno no es tan profundo esto sería solamente 10 centímetros de la línea A usted baja 10 sí y coja la gota y haga con la gota esta curvita si ustedes si usted no puede hacer una curvita para eso le va a ayudar la regla sí vamos cuarta de cadera es 27 y medio acá pongamos 27 y medio y la cuarta de busto pero antes de hacer la cuarta de busto que hacemos sube 3 centímetros de la línea B usted va a subir 3 subir de la línea B sube 3 y ahí usted va a unir estas líneas y vamos a sacar la línea B ahora aquí usted va a poner la cuarta de busto que es 26 y medio cogemos sí allí la curva y hacemos esto listo queremos hacer acá redondito cuánto subimos acá recuerdan que hemos subido 5 centímetros usted igualito acá sube 5 y hace esta curvita ya ahora vamos a hacer la sisa delantera coge acá en forma recta toma la mitad la mitad del punto 4 a la línea B aquí va a utilizar la medida de pecho la medida de pecho es 38 la mitad sería 19 coge su reglita las que tengan su reglita si no cualquier reglita que tenga usted coge sisa delantero y lo hace esto recuerden que esta escuadra gracias a Dios lo hice el diseño es hecho por mí todo para poder ayudarles a ustedes para que puedan hacer un patronaje y les salga bonito si ahora vamos a hacer la pinza en el costado recuerden que esta blusita vamos a hacer con una pinza al costado para hacer esa pinza al costado usted va a coger de la línea de hombro el alto el alto de pinza si que es 28 centímetros y el ancho de pinza es 21 que sería 10 y medio del lomo para acá 10 y medio 28 y 10 y medio del lomo para acá en otras palabras está ahí entonces ahí usted coge su regla inclina para inclinar no tiene medida no lo vaya a poner recto tampoco demasiado inclinado sino inclinado suficiente por ejemplo aquí como que se ve así bastante inclinadito entonces aquí haces los 3 1 y medio 1 y medio hasta donde se cose mis amigas de aquí aquí termina de coser baja 3 no termina la costura hasta acá sino 3 centímetros más abajo usted coge ahí hace su pinza ya está estos 3 que subió al rato que usted cose la pinza le va a cuadrar su costado vamos a recortar si allí les dejo un ratito para que ustedes vayan viendo y vamos a recortar mis amigas costuras en qué parte no más vuelvo y repito escote no lo deje costuras nada de costura en la parte de atrás lo puedes hacer con una abertura y le pones un vivo para que tu cabecita pase si o si no le abres extensión de escote un poquito más y ya no le haces nada nada de en esta parte de abertura porque ya al abrir más el escote ya te pasa la cabecita si vamos aquí les dije esta blusa es sencillita el modelo el detalle son las manguitas los vuelos los detalles que vas a poner al filo del vuelo es lo que te va a hacer lucir super elegante la blusita super elegante y en lino ni hablemos la tela lino es super elegante si y también son fresquitas ahí estamos a ver hablando de lino no tengo yo una blusa en lino no lo he hecho en lino una blusita para mí que hacemos usted va a coger su su pinza coge ahí usted dobla esos tres centímetros lo pierde aquí allí ahí debe quedar su costado de 19 ahí está ya y lo vamos a volver a corregir el costado recuerde siempre de coger su regla y corregir los costados porque siempre al doblar al hacer la pinza se hace acá un hueco ya la que le a la que le está hablando holguita la que está hablando es la voz de la experiencia mis amigas yo antes no lo hacía así y al rato que yo cosía las pinzas me quedaba un hueco y a veces solo dejaba un y medio de costura y le quedaba ajustada a la clienta lo he dañado no es que holguita no ha dañado holguita ha dañado muchas blusas por hacer estos chistes no lo hacía no hacía cortaba por donde estaba acá por aquí y al rato de coser me quedaba este huequito que usted ve y al rato yo de coser le cosía por acá me ajustaba el busto y a la señora le quedaba ajustadito el busto imagínese así por eso a veces yo dejaba tres centímetros de costura y siempre vivía aflojando ya por eso digo aquí les habla la voz de la experiencia mis amigas la voz de la experiencia si más de 30 años en este mundo de la costura cosiendo cuantas prendas he tenido que arreglar de lo que yo mismo he dañado por eso le habla la voz de la experiencia para sacar los bolitos tenemos que medir la sisa recuerden dejar costura hombro sisa costado dobladillo y escote no lo deje para que al rato que cosa le queda más abiertito si entonces vamos a medir aquí en la manguita comenten que será sacar media campana o una campana a ver comenten la sisa tiene 22 vamos a medir cuánto tiene la espalda siempre el delantero debe tener un poquito menos y espalda tiene 25 y medio si yo sumo 25 más 22 siempre tengo esta fea costumbre de coger el papel y doblar los papeles que no sirve pero después me sirve para hacer la suma entonces vamos a sumar 25 y medio más 22 sería que estoy aquí haciendo 5 7 47 47 y medio dejemos en 47 ya pero yo siempre les repito mis amigas cuando sacamos campanas campanas siempre se te va a estirar en las curvitas se te va a aumentar entonces para evitar eso vamos a restar menos 4 siempre recuerden restar menos 4 entonces cuánto sería 43 43 no cuantos 47 a ver sería 43 44 45 46 47 47 47 menos 4 43 entonces unimos esto al rato de coser hombro y sisa todo el contorno de sisa para sacar la campana para sacar la campana le vamos a sacar de 43 entonces esta medida la vamos a dividir para 6 recuerden anoten su cuadernito para hacer todo patronaje todo molde si usted divide para 6 vamos a coger mi calculadora y voy a coger y voy a hacer 43 y voy a coger y voy a hacer 43 dividido para 6 sale 7 7,1 dejemos en 7 cerrado 7 ya entonces usted coge aquí me sale bueno mis amigas bueno mis amigas vamos a coger un pedacito de papel vamos a doblar de 17 centímetros ahí cogemos y doblamos 17 ahí vamos a doblar doblamos bien bonito y empezamos escuadrando recuerden siempre tener una escuadrita a la mano si es muy importante una escuadra entonces escuadramos hacemos la línea A ahí está entonces que hacemos acá la manga las vuelos la parte de arriba le vamos a dejar de 10 centímetros ya con costuras 10 y de ahí serían los 7 centímetros te coge 7 y 7 para acá y 10 para acá ahí está si mira aquí sería la mitad ya usted coge 10 7 y acaba haciendo esto así 7 va haciendo el círculo este se llama el radio para sacar el radio y empezamos y empezamos acá empezamos empezamos 7 7 7 y recuerden que la manga si de la blusa en la parte que va en el hombro por ejemplo por la mitad del hombro por la mitad del hombro en la costura de 10 y más o menos por la sisa de su costado le vamos a hacer de menos si acá hagámosle de 7 centímetros ya acá al costado en el centro también hagamos de 10 entonces usted va haciendo así 10 10 10 10 10 y acá obviamente vamos a terminar en 7 entonces aquí usted empieza un poquito a rebajarle rebajarle y le termina en 7 si recuerden que esta parte usted va a poner por el costado y el el más ancho por el hombro entonces vamos a recortar nuestra campana ahí al filo usted pone su el detalle que lleva la la blusa no esos esos adornitos que van ahí o lo deja así así nomás ya no ahí está si tenemos miren ahora vamos a sacar el siguiente porque recuerden que los moldes si que tenía los moldes como sacamos el siguiente usted va a hacer una copia y vamos a rebajar después es fácil saca acá otra copia allí esto hagamos así puntaditas 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 ya retiramos recuerden que acá está el maño ahí usted va a rebajar va a rebajar tres centímetros tres 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 en todo el contorno usted rebaja tres le hace de esa forma para que quede todo del mismo nivel si del mismo nivel obviamente acá usted pega su adornito no se pega su adornito porque son dos vuelitos recuerden que en la manga tiene dos vuelitos de campano no le deje el del mismo ancho porque se les va a colgar mucho al costado y se nota que no están colgados ya entonces usted coge vamos a tapar el marcador porque yo después me olvido ya cogemos vamos a retirar esto pero antes de hacer eso les agradezco por compartir recuerden si que Olga Maita la ni es mi nombre recuerden mis amigas digan o ya no es Olguita y las costureras al ataque si tienen por ahí eso por favor denuncien porque ahí está miren que hace primero primero que usted pasa un zig zag o paso a verlo pone aquí el encajito que usted desea el el adorno si y una vez que está hecho esto aquí cose alrededor vea cose acá el contorno alrededor cose y esto recuerde que ya se le va a estirar si esto se le va a estirar una vez que usted cose los hombros y el costado así si una vez que está coge acá la mitad de la medida que está más ancho esto le pone acá ahí empieza por la por el hombro la medida más ancha y ahí usted cose donde cae donde le caiga ahí ya ahí le pega su vuelo si recuerde que a este lado le sería así mis amigas el angosto el angosto debe ir así al rato que usted ya está cocido recuerden que el ancho va a quedar acá el angosto debajo ahí lo pega porque al rato que esto usted lo vira ahí se va a quedar y esto va formando va cayendo estas estas onditas como tabloncitos le cae y ahí quedan los el angosto y el ancho de esta manera recordar si aquí está ya cosida la blusa imaginemos está al lado derecho de la blusa entonces el angosto debajo y el así si centrado aquí está 10 la mitad del 10 en la costura del hombro y ahí le cose donde cae recuerden que aquí en la tela esto se le estira le va a quedar perfecto no le va a quedar muy grande y le va a quedar excelente mis amigas eso es es todo si esto es todo mis amigas así que recuerden seguir compartiendo y recuerden que mi nombre es Olga Maita Landis solamente cambié el nombre de mi página así que avisa pasa la voz y a todo lo que encuentran Olguita y las costuras del ataque denuncien denuncien porque me robaron mi foto y había mucha confusión por ese motivo tuve que hacer estos cambios si solamente cambios de nombre de ahí usted se encuentra dentro de la página no tiene no se preocupe diga Olguita y cómo hago para seguir no estás dentro de mi página así que tranquila si eso es todo mis amigas comparte pon like activa la campanita activa tus notificaciones que más comenta que más y gracias por apoyar viendo la publicidad al final no te olvides bendiga